Román Fernández es reconocido como uno de los mejores técnicos del mundo. Su misión es capacitar a los técnicos jóvenes para operar con éxito y responsabilidad una de las empresas más importantes del país. Debemos estar bien preparados, porque nuestra meta es que viva México mejor. Gracias por ver el video.